En este vídeo se puede observar el efecto que ha tenido la lluvia de los últimos días en los caminos rurales y en los campos de Chacabuco. Como se puede ver hay mucha agua tanto en el camino como en lo que son las parcelas que están destinadas a la producción. El vídeo fue registrado en el camino que conduce a la escuela rural número 17.